Os presentamos a nuestro robot de desinfección por Spray. Con su tecnología de código abierto e interconexión de varios robots, evita de manera inteligente los obstáculos para desinfectar todas las estancias de nuestra clínica. Su sistema de desinfección pulveriza en forma de niebla seca una solución virucida y antibacteriana con gran capacidad de esterilización. Sin residuos daninos, los productos finales de la descomposición del desinfectante especial son agua, vapor y oxígeno, y no es tóxico, por lo que puede trabajar codo con codo, con nuestro personal y junto a los pacientes de nuestra clínica. Gracias por ver el video.